Más de 30 días de juicio, más de 20 testigos de fiscalía. Ahora los acusados tienen la palabra. El punto del punto del CIDA se acerca a la recta final. Noticento desafó el escándalo y se traerá el proceso hasta las últimas consecuencias. Luis, su acción acube las incidencias del proceso día a día. Cada jueves, Abidio Llega analiza los rentos más significativos. Todo va a traerse la cobertura más completa, solo en Noticentro.